Sabes mi corazón guarda todo ese amor Es el fruto que tu calor sembró Lo supiste cuidar hasta que floreció Encontrarte fue una bendición Y en un sueño sin fin me querías dejar Me quedé sin aliento, sin hablar Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy Verás todo lo que quiero Me trajiste la paz, mal de amor nunca más Quiero amor eterno Sabes mi corazón guarda todo ese amor Es el fruto que tu calor sembró Lo supiste cuidar hasta que floreció Encontrarte fue una bendición En un sueño sin fin me querías dejar Me quedé sin aliento, sin hablar Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy Verás todo lo que quiero Me trajiste la paz, mal de amor nunca más Quiero amor eterno Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy Me trajiste la paz, mal de amor nunca más Quiero amor eterno Quiero amor eterno Me trajiste la paz, mal de amor nunca más Quiero amor eterno Amor eterno Amor eterno Gracias por ver el video